Muchisimas bendiciones, bienvenidos a mi canal de cosas del amor, hoy bajo el tema solo para solteros, hoy les dedico este tema a todas aquellas solteras y solteros, y me preocupa ver tanta juventud casándose a la ligera, solo por un par de minutos de calentura y cometimos un error y hay que casarlo, juventud que al momento pensaron con las hormonas y no con las neuronas, oh my god, esto solo es para solteros, ahora bien, regálame 3 minutos de tu tiempo y sígueme leyendo, en cierta ocasión aprendí este principio, tu lo quieres o tu lo necesitas, Dios no siempre te dará lo que tu quieres, el no lo mueve en tus caprichitos ni los míos, el Dios siempre te dará lo que tu necesitas no lo que usted y yo deseamos por puro capricho, y si leemos detenidamente en Génesis 2.18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿se fijaron? La primera necesidad del hombre es que no esté solo, solito, pero muchos y muchas se acuestan con el primero que ven, porque es linda, porque es de buen cuerpo, porque él me entiende, porque ella me entiende, se casan apurados sin conocer, o por no leer bien el siguiente paso de ese versículo, que dice, le haré ayuda idónea para él, luego pagamos las consecuencias tan altas, tan caras, las facturas créanme, créanme que son costosas, varón de Dios, mujer de Dios, busca tu propósito primero, ora, luego, ahí ves si él es para ti o no, si él cumple o ella cumple con los requisitos de mujer o hombre idóneo, y ojo al pillo, que está la cazadora y el cazador de hombres botados por ahí, buscando a quien cazar o a quien devorar, ojo con las redes sociales, ojo con el Facebook, con el Twitter, que están botados los cazadores y las cazadoras de hombres, que es una barbaridad, mucho ojo juventud, no se deje cautivar tan rápido, por lo que sus ojitos ven, tome el consejo sabio, y verá que le va a ir muy bien, si te ha gustado la canción de hoy, te invito a darle like, y a que te suscribas a mi canal, también puedes compartirlo en tus cuentas de Facebook, Twitter y demás, o también puedes visitar mi blog de cosas del amor en cositasdelamor rayaelamor.blogspot.com, si quieres que toque algún tema en especial, solo escríbeme por aquí, por mi canal, muchísimas bendiciones, hasta la próxima, tu hermana y amiga en Cristo María. Gracias. 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 Gracias.